¿Qué pasa con los docentes de la paritaria? Unos cuantos años la paritaria nacional establece un piso salarial y una pauta salarial para todo el país. Bueno, esta paritaria nacional es lo que se está pidiendo la reapertura en función de los índices inflacionarios. Y también una cuestión que nos preocupa mucho y nos tiene en una alerta permanente y preocupados, tiene que ver con la ley que establece la revisión de los sistemas jubilatorios. Esta es una preocupación que nos tiene muy alerta a nivel nacional. Y después a nivel provincial vamos a continuar con el paro el día miércoles y ahí también vamos a continuar exigiendo la reapertura de la discusión salarial. Nosotros estamos pidiendo un incremento del 20% en función de los índices inflacionarios y en función de que los aumentos salariales que han tenido algunos sectores a principio de año ha sido desigual en función de un reajuste que era necesario hacer y que veníamos, una discusión que venimos dando hace mucho tiempo que tiene que ver con el nomenclador docente. Bueno, mañana será ratificado y tendremos actividades en Vierma. ¿Cómo va a ser la actividad en Vierma, Clara? Mañana nos vamos a estar encontrando en la plaza a las 9 de la mañana, que van a llegar delegaciones de distintos puntos de la provincia y también vamos a marchar con otros compañeros estatales. Y el miércoles estaremos en Cipoleti, en función de ser uno de, digamos, también para mostrar el acompañamiento a estas compañeras que han sido separadas del cargo, pero además por ser centro neurálgico de la provincia y la posibilidad de sumar a más compañeros en esta marcha provincial.